En esta oportunidad queremos invitarlos a la comunidad, a docentes e investigadores del área de Ciencias Sociales de San Rafael y el resto de la provincia al 25º Encuentro Nacional de Profesores de Geografía. El mismo se realizará del 20 al 23 de mayo en el Centro de Congresos. Este es un evento que ya es la quinta vez que se realiza en nuestro departamento. Comenzó en el año 1988 con profesores que hoy están en el IES y que empezaron esta convocatoria para hablar de la enseñanza de la geografía. Hoy ya el IES de la Tuel es el quinto encuentro que organiza y bueno, los esperamos. La idea es que a la comunidad de San Rafael, a todos los profesores en geografía tanto de nivel primaria, del área de Ciencias Sociales, como decía María del Carmen, profesores de nivel secundario, estudiantes de universidades y de institutos de nivel superior, asistan, nos acompañen y sí tiene un costo, tanto como para estudiantes y docentes. Hay categorías, por eso es bueno que se informen en las circulares que se encuentra toda la información al respecto de los costos, porque como hay distintas categorías, en la página web del IES está toda la circular y toda la información con respecto a este encuentro nacional de geografía. Las modalidades son ponencias, talleres, conferencias magistrales, hay una conferencia de apertura muy importante con gente reconocida, una conferencia de cierre, foro de estudiantes y todo lo que son comunicaciones a través de póster, son distintas modalidades que se van a ofrecer en tres días de trabajo puramente académico. También hay dos actividades optativas, que está buenísimo porque hemos pensado en el festejo de los 25 encuentros, que son sobre una cena, festejando esta cantidad de sostenimiento de este evento, y también va a haber salida de campo, que es el día sábado, que es optativo, con salidas científicas, que se llaman, o salidas de campo, para todos aquellos que tengan ganas de conocer también San Rafael, le vamos a ofrecer un tipo de excursiones científicas. ¡Gracias!